Y te escribí, quiero terapia tuya. Te lo juro que no pasó ni cinco minutos y me contestaste. Porque yo contesto todos los mensajes. Todos los mensajes. O sea, ¿qué? Si de por qué no tienes tiempo y aparte contestas todo. Contesto entre 500 y 700 mensajes al día. Sí, sí te creo. Personalmente, todas las noches. No me duermo sin hacerle. Me gusta. Entonces, me contestaste y te dije, quiero terapia. Fui a la terapia. ¿Y cuánto tiempo estuve? Unos tres meses. Fuiste paciente unos tres, cuatro meses. ¿Tres, cuatro meses? ¿Hasta que te di de alta? Hasta que me diste de alta. Ah, eso sí. No es de las charlatanas que te dice, quédate un año. Para nada. Y le costé. Pero le echaste muchas ganas. Sí, pues quería crecer. O sea, tenía hambre de esas de que dices, estoy hasta la madre de lo que estoy viviendo, de lo que estoy haciendo. Ya es tiempo de dedicarme un tiempo a mí. Y pues me ayudaste mucho. Aprendiste a hacer las cosas diferente. Totalmente. Yo solamente hago el 20%, el paciente es el 80%, tú hiciste tu 80%. Fíjate que hay una dinámica que me gustaría que la platicaran. Antes de comenzar con tu vida, quiero esta dinámica que marcó mi vida. Me diste una hoja y me dijiste, esta hoja es como si fuera tu pila del celular. Híjole, sí, ese examen que les pongo es muy fuerte. Explícaleselo a la gente para que lo hagan ahí en casa. Y es más, te lo mando, te mando ahorita las imágenes para que las inserten. Ok. Y que ellos también lo puedan hacer. Es muy simple. Tú eres el resultado de las 10 personas con las que más convives. Y esto está comprobado científicamente. Pero lo que yo hago en este test es que tú le vas a poner un tabulador de calificación a todas y cada una de esas 10 personas, ya sea que te dan pila o te quitan pila. Entonces tú te tienes que visualizar. Llego con cero pila con mi mamá, ¿cómo salgo de ahí? No, pues con menos 80. Menos 80. Llego con cero pila con mi mejor amiga, ¿cómo salgo de ahí? No, pues con más 100. Más 100. Cada persona no puede llevar dos calificaciones. Cada persona o te da pila y te suma o te quita pila y te resta. Cuando le puse a Diego este examen, que ahorita se los vamos a poner aquí para que ustedes también lo puedan hacer. Diego se impactó porque no traías pila. Nada. Y lo peor del caso es que me di cuenta que mi propia familia me la quitaba. Y ojo, no quiere decir que ellos eran malos ni nada. Es simplemente como tú te sientes. Y también te ayudo a divorciarte emocionalmente de tus familiares tóxicos sin divorciarte físicamente. O sea, sigues conviviendo con ellos. Pero ya no te enganchas. Algo de lo que aprendí mucho de ti es que ahí en tu terapia o con tu método, que ahorita me platicas del inside, que con tu método yo descubrí que normalmente deberíamos de tener papá, mamá como en el reino, ¿verdad? Y tú como hijo, como el príncipe. Pues yo los quité a ellos bien chingón yo, me puse arriba de ellos y no tienen autoridad porque no lo veo así. Y me enseñaste a devolverles poco a poco su lugar. Y eso fue maravilloso. Porque a pesar de que yo he estudiado, me he preparado, he buscado más allá de contigo otras terapias, otro tipo de mentoring que me pueda ayudar a crecer. Algo de lo que me hizo clic y devolverle a mis padres esa autoridad que se merecen porque son mis papás. Fuiste tú y eso lo agradezco demasiado. No, si me pongo a agradecerte aquí, me voy a llevar tres horas.